Música Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, anunció que se están realizando una fuerte campaña de publicidad en el metro del DF, el aeropuerto y distintos medios más para atraer más turismo a la capital michoacana. La gente fue a raíz de algunos viajes que hemos realizado a la Asociación de Hoteles, algunas personas a la Ciudad de México, a tocar puertas, a elaborar convenios para efecto de que los sindicatos ofrecerles tarifas especiales en todo el segmento de hoteles. Patiño Peña comentó, los michoacanos que se encuentran en otros lugares están solidarizando con su estado natal. Los dirigentes del sindicato del metro, todos son michoacanos, muy sensibles a los problemas que estamos pasando y en el afán de ayudar a la promoción de esta ciudad, nos van a permitir colocar en todas las estaciones del metro pósters promocionando la ciudad de Morelia y en específicamente también la hotelería moreliana. Con esta acción espera impactar en los casi 6 millones de pasajeros que usan el metro cotidianamente, pues comentó su mayor nicho de mercado en la capital del país. La idea es que los casi 6 millones de personas que circulan diariamente por todas las estaciones vean promoción de Morelia. Dijo que también llegará a distintos restaurantes de las estaciones en donde se transmitirá un video de la capital. El ofrecimiento también es para que en los restaurantes que existen en algunas estaciones del metro esté transmitiéndose un video de Morelia y en un restaurante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también va a estar pasando continuamente un video. Negó esta sea una medida emergente ante la baja afluencia que se tuvo en la pasada semana santa. No, no es una medida urgente. Este tipo de acercamientos y de alianzas siempre tienen que estarse dando con independencia de cómo esté la ocupación hotelera. Finalmente dijo no puede estar a expensas de lo que hace el gobierno sino que la asociación está buscando sus propios canales de promoción y venta. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.